La semana pasada en Revelación Moda. Hola, soy Agatha Ruiz de la Prada. Se trata de hacer una pieza súper agatizada. Llegó desde la plataforma de Dominicana Moda, su director, Socrates Macchini. Ya con el 50% del trabajo realizado, los diseñadores tuvieron su consulta con sus mentores, Carlota Alfaro y Josep Taponte. Ángela tuvo una situación personal que le imposibilitó llegar a este cuarto programa. Terminados sus diseños, pasaron por el Backstage Rimmel, presentaron sus modelos en la Pasarela Estudio y se enfrentaron a la evaluación de los jueces. Se integran al panel de jueces, Anla Plas y Maritere. La persona que lamentablemente termina hoy es Nix Arendt. Y ganó Terry. Hola participantes, somos el dúo de Eclíptica y estamos hoy aquí para presentarles el nuevo reto. Es vestir a una celebridad portofiquera. La competencia apenas comienza y los participantes no tienen idea de lo que les espera en Revelación Moda. Bueno, diseñadores, diseñadores, como ya saben, hoy el programa es muy especial porque tenemos dos retos. Y uno de ellos, con el que vamos a comenzar ahora, tenemos aquí a nuestra invitada especial, Azuleika Rivera. Gracias por estar con nosotros, mi reina. Porque ella personalmente va a estar evaluando, porque es un vestido precisamente para que ella lo utilice en una alfombra roja. Y acompañando a Azuleika está de Eclíptica. Michelle, una de las hermanas, ¿verdad?, que componen Eclíptica. Noreen, le enviamos un beso bien grande a Noreen. Hoy está con nosotros Michelle, así que también gracias por estar con nosotros. Pregunto yo, ¿ustedes están listos para que nosotros veamos sus diseños y sus piezas? Sí. Saben que los jueces vieron los borradores, ¿verdad?, que están familiarizados con la propuesta inicial que ustedes hacen en los primeros 10 minutos que tienen para hacerlo. Que comience el primer desfile en la pasarela Estudio de Revelación Moda. 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 Gracias por ver el video. 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 Pudiste captar el vestido lo que es la personalidad de Zuleika. O sea, me gusta, pero entiendo que la tela se puede ver más fina. A la mujer se le queda pintado. Es el mejor vestido de lo que hay ahí, que es horrible todo. Pero no estoy seguro si Suleka se la pondría así como está. En ese caso, lo vi, y te soy sincera, me encantó, me encantó y vi mi persona en el vestido porque tiene que ver mucho con mi personalidad, además de que las transparencias están muy de moda, se están utilizando últimamente, lo hemos visto en celebridades de Hollywood en todos los lados. Vamos a pasar ahora con Ed Afonte. Y cuéntanos brevemente de tu diseño. Quería transparencia y quería también mantener un balance con el sólido. Hago lo que es el top transparencia, hago el cuello alto, entonces diseño la parte de la espalda descubierta. Sí, exacto. Sí, se puede ver. ¿Por qué? Entonces la espalda la mantengo en sólido para mantener un balance y la hago estilo sireno. Es demasiado. O sea, y creo que para mí no va en nada con la personalidad de Suleika. Lo veo anticuado en la elección de tela. Porque yo no veo a Suleika ahí nunca, ni en esta vida ni en la próxima. No, la veo aburrida, la veo aseñorada, como una señora mayor que a lo mejor ni se pone ni en eso. No lo veo en Suleika, no creo ni que ese color le asiente a Suleika. No lo veo bien entallado en la espalda, no es lo que mejor has presentado. Pero es una buena base, es comentar de eso y a lo mejor hacer unos cambios más viables para mi persona. Hola, buenas, llegué. La puerta estaba abierta, ustedes saben cómo yo soy, yo me meto así. Pero bueno, te parece, ¿qué es lo que es? ¿Qué? Pues yo soy la nueva vecina. Dicen que al lado de cada hombre hay una gran mujer. Pero no, pero esta es la nueva lista de las cosas que hay que hacer. Porque como yo me mude, hay que cambiar el espejo, la mesa, yo quiero como innovar esto. Pero tú, o sea, tú llegaste aquí, ¿te crees que va a cambiar los dos? ¡Ay, lo que les espera! Estos dos sin frenos en su nueva temporada, este lunes a las diez por Univisión Puerto Rico. ¿Lista para una revolución? El nuevo The Only One Lipstick de Rimo. Una innovadora fórmula que ofrece todo en uno. Color duradero, confort y humectación. Durante todo el día. ¡Todo nada! Nuevo The Only One Lipstick de Rimo London. Get the London look. Regresa a la escuela en la mejor red en Puerto Rico. Aprovecha la oferta dos por uno en los smartphones que todos quieren. Compra uno y el segundo es gratis al comprarlos con AT&T Next. Además, recibe hasta 650 dólares al cambiarte a AT&T. Revelación Moda es presentado gracias al auspicio de Vegetales Goya. Atrapa la frescura en cada lata. Atrapa la frescura en cada lata. Si es Goya, tiene que ser bueno. Este lunes, Yago confirma sus sospechas. Prueba de paternidad positiva. Lucio no es el padre de Matías. Sara lo engañó. Matías es mi hijo. Sara no solo me envió a la cárcel y me gustó. De mí me quitó la posibilidad de ver crecer a mi hijo. ¿Qué planeas hacer ahora? Sentimientos encontrados de amor y odio dan paso a la venganza. Voy a apropiarme de su voluntad. Te juro que le voy a quitar todo a esa mujer. Yago, este lunes. Comienza la nueva temporada de estos dos sin freno. A ver, llega alguien nuevo a la barra. Me dice. Oye, los rostros y nuevas secciones. Nosotros ya te usas el sin freno por encima de los gandules. Yo te voy a enseñar cómo nos vamos ahora. Estos dos sin frenos. Lunes a las 10 por Univisión Puerto Rico. Germán, Nadal, pase por aquí, por favor, que es su turno. Cuéntanos de tu diseño. Pues en estos 10 minutos pensé que Suleika es todo. Es madre, empresaria, host, artista. Ya quisiera cualquier diseñador del mundo. Tener encargo. Yo no sé quién se pondría eso. A mí me ha destacado. No quiero ni hablar. Hay algunos detallitos, como por ejemplo, el forro de arriba no es el mismo color que el de abajo. El zipper. Obviamente el color, pues, para Suleika, pues, pienso que no nos ha apropiado. Nunca me he vestido de ese color. Y el forro, entonces, de la cintura me brinca muchísimo. A lo mejor no es lo que yo hubiese escogido de primera intención. Isaac, Johan, pasa por aquí, por favor. Dibujé como una tera como de hojas. Y no la había visto. Y dije, voy a irme a buscar teras que parezcan como hojas. Para no tener que usar un encaje porque quería usar algo diferente. Me gusta la idea del blanco y negro. Pero no me encanta ese corte aquí. La conciencia tiene sus defectos. Obviamente le hace falta varilla. Y quizás sí lo puedo ver en alfombra roja. Pero como que me da un déjà vu de una pasarela de un diseñador bien famoso. Este, que no voy a decir nombre, pero creo que le falta originalidad. Encuentro que es una oportunidad desaprovechada tener a la mujer más bella del universo. A la fecha perfecta. Y ver eso. Para una alfombra roja no puedes estar rígida porque quieres como que también sentirte cómoda, jovial. Déjame decirte que de todos los vestidos que vi en esta pasarela, esta es mi segunda opción. Y vamos con nuestra primera dama. Y una vez conseguí el textil, vi que Azuleyca le gustó. Y me enfocé en una tela dorada. Yo creo que Azuleyca en eso, en ese vestido, yo no sé. ¿Cuáles fueron los criterios, los parámetros, cómo ustedes, el discernimiento de qué voy a presentarle? Que todo el mundo sabe que es una mujer vivaracha, alegre, juvenil, jovial. Y eso está ahí. No me gusta el forro como se ve. Ese vestido en una transparencia, un forro más transparente, se hubiera visto espectacular. El forro lo mata. No sé si es aburrido. Es algo que no va con Azuleyca. No es algo que utilizaría para la alfombra porque no sé, como que no encaja con mi personalidad. Charo, cuéntanos del traje. Con las especificaciones y los requisitos que dieron, pues yo traté de poner mi estilo para diseñar un traje a ella. Y me aparté de lo que yo sabía que ella usaba. El color no es para una ocasión como la que estamos trabajando hoy. Este, me parece animado. A mí realmente me dieron ganas de llorar. No hay persona que le guste más el tul que a mí, pero ese tul cortado, como puedes ver, ya se está, el tul hay que darle libertad porque ya de por sí se arrube, se trepa un poco. Es muy importante tener esa conexión y estar teniendo el vestido. Te digo, por una cosa tan sencilla. Cuando tú te pones un vestido y estás frente a un espejo, es muy importante que tú te sientas segura y que te sientas bella con lo que estás luciendo. No es mi personalidad, no es algo que definitivamente vaya conmigo y que yo lo vaya a llevar al 100%, que yo me pare en la alfombra y diga, aquí estoy yo. Teri es una mujer de riesgos. Teri, cuéntame. Pues quise arriesgarme un poco con la silueta y hacer un gown. Te voy a ser bien honesta. En la confección creo que no hay un empeño, hay que, o sea, como un esfuerzo que yo vea. A mí me llamó la atención favorablemente porque me pareció que tenía una línea rara, como canchito y le quedan un poco largas las mangas. Y no es porque le queden largas aquí que a mí me gusta, le están como subiditas aquí en el codo, ¿ves? ¿Me entiendes lo que te digo? Si se la para, le llegan acá. O sea, definitivamente la ropa interior es desacertada, o sea... El undergarment, lo que va de abajo, es tan importante como lo que está arriba. Pueda arruinar un look. Lo que está de más lejos se marca. Hay demasiada transparencia, demasiada, 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 demasiada. El panty, ese color, se ve horrible, no se ve fino, no se ve de una celebridad internacional. Hay que tener tanto cuidado con las transparencias y tiene que ver mucho también con la personalidad de quien se está poniendo el vestido. Entonces, es como poner demasiado, ¿no? Mi personalidad es muy atrevida. Es una mujer muy atrevida, muy coqueta, muy juguetona. Entonces, si a eso tú le sumas ponerme demasiada transparencia, es como too much. Al regreso de la pausa, vamos entonces a conocer si Zuleika finalmente escoge algún vestido, porque también pudiera decidir no seleccionar ninguno. Y quiénes serán los primeros amenazados en el programa de hoy. Esto, al regreso de Revelación Moda. Los pasó algo parecido, a mí me mató a mi hijo ese señor. Venimos a hacer justicia. Se declaran amor. Entendí que eres importante para mí. Lo arriesga todo. Hay un detalle. ¿Puede creer que estoy embarazada de Richie? La Viuda Negra, segunda temporada. Mañana a las seis por Univisión Puerto Rico. ¿Lista para una revolución? El nuevo The Only One Listing de Rimmel. Una innovadora fórmula que ofrece todo en uno. Color duradero. Con fútbol y humectación. Durante todo el día. No, nada. Nuevo The Only One Listing de Rimmel, London. Get the London look. Es hora de unirnos en comunidad contra el virus del Zika. Usa camisa de manga larga, pantalón largo y repelente. Trabaja en equipo con tu familia. Usa un condón siempre para proteger a tu pareja. Así es como prevenimos el virus del Zika. Únete. Hazlo por ellos. A diferencia de la tarjeta de banco, nunca te cae un cargo por sobregiro con la tarjeta Univisión. La tarjeta Univisión es como el efectivo, porque es muy conveniente, pero mejor. A diferencia del cash, puedes comprar o pagar tus cuentas por teléfono o en internet. Para más información o para obtener tu tarjeta, visita univisontarjeta.com o llama al 855-398-7659. Quiero decirles que muchísimas gracias a todos por su tiempo, por haber pensado en mí, por haber diseñado todos estos vestidos que son muy distintos uno del otro. Y ahí podemos ver nuevamente la maravilla del ser humano. Entonces, yo sé que es difícil, Zuleika, yo sé que es difícil. Tengo dolor de cabeza. Sí, la primera pregunta es, ¿seleccionarías algún vestido para uno de tus eventos? Sí, sí, sí. Yo por lo menos aquí acabo de retirar. De retirar. Sí, sí, seleccionaría uno e incluso podría trabajar en algún futuro si nos conocemos más, si tenemos mayor comunicación, porque esto fue a ciegas prácticamente. No importa lo que suceda en esta competencia, se abren muchas puertas. Zuleika, yo creo que llegó el momento de la verdad. Si vas a escoger un vestido, entonces, ¿cuál sería ese vestido? Sin lugar a dudas, el vestido que escogerías sería el de Cristian. Un aplauso para Cristian. Bueno, muchas gracias por la apreciación del vestido, no tan solo del mío, sino de cada uno de nuestros compañeros, por tener la amabilidad de estar aquí con nosotros. Y pues, el vestido está a la disposición de Zuleika Rivera. ¡Hell sí! I'm going to use it. ¿Causaremos sensación? ¡Galas! ¡Muchas causaremos sensación! ¡Hola! ¡Hola! Aquí hay muchas caritas conocidas. ¡Hola! Mi nombre es Miriam Boudet, para quien no me conoce. Pues, soy diseñadora y mi especialidad es Ready to Wear. No sé si saben lo que es Ready to Wear, pero es Ready to Wear o Listo para Llevar o el Pret a Porté, que las tres cosas básicamente es el mismo significado. Son piezas que tienen todas las cualidades de algo de alta costura, de una pieza de alta costura, pero son para uso diario y para que la gente se los pueda poner. Esta es la alternativa de tener una pieza de diseñadora en tu closet y poderte ponerlo todo el tiempo. Así que eres todo distinto y tienes que ver algo con eso. Pero antes de empezar, les tengo una sorpresa. Esta es mi sorpresa. Estas tres personas que están aquí, que primero quisiera que se presentaran. Carlos Javián Ruiz. Mariana Cajío. Tan ya Pérez. Ellos tres son las sorpresas y ellos van a ser ahora parte de ustedes. Así que van a hacer su primer trabajo, va a ser parte de este de Reto de Tiente. Y luego de recibir ese balde de agua fría, entonces, nuestra distancia, ¿cuál es el reto de la semana? La otra sorpresa es esta. Este es el reto. Así que eso es como un doble reto. Ellos entran como parte de ustedes y aquí tengo el otro reto. Cada vez que nosotros nos sentamos como diseñadores a trabajar en nuestras colecciones, trabajamos con lo que son las tendencias, ¿no? Investigamos, qué sé yo, las cosas que nos inspiran, las décadas o los colores, diferentes cosas. En este caso, mi reto para ustedes es que yo les tengo aquí diez décadas. Ustedes van a trabajar una pieza con la década que les toque, inspirada, obviamente, en esta década, pero la van a hacer parte de lo que sería una colección Ready to Wear y la van a hacer también parte de algo que te pondrías ahora. Así que no quisiera que parecieran disfraces. Quiero que la pieza realmente la puedan utilizar, o sea que Ready to Wear, de la época que les toque y que se sientan a gusto con ella, que es lo que significa, pues, el tener una pieza así. Así que les voy a pasar esto y ustedes cada uno van a coger su década. Así que vamos a empezar con ellos para estrenarlos. Ok, tengo otra cosita. ¿Quiénes fueron los dos ganadores del reto anterior? Pues, ustedes dos, como parte de este reto, van a tener la oportunidad también, si quieren, de que su pieza, que vayan a trabajar para el próximo reto que es el que les estoy dando, pueda ser ropa masculina. Así que tienen esa opción como parte de Reto de Quinti. ¿Dudas o preguntas? Están tranquilos. Y otra cosa es que ustedes siempre hacen un boceto, ¿no? Pues les voy a dar break a que para este trabajo, en vez de hacerlo ahora, lo que vamos a trabajar es que ustedes van a hacer su research y cuando vayan a presentarlo, van a presentar su boceto y su pieza. Bueno, me imagino que tienen mucho calvado, así que los dejo y los veo la próxima semana en el trabajo final. Bye. Bye. Los ánimos están caldeados y los encontronazos entre los nuevos y los viejos participantes no se han hecho esperar. Veamos algunos de los incidentes que ocurrieron en la llegada de los chicos y chicas a la pasarela estudiando. Sí, como la hay de la competencia, cuál es la presión, o sea... Esto te toca sentirlo. Ok, ok. Ok, ok. Aquí no hay ni una palabra, amiga. Eso te toca descubrirlo. Eso lo vas a descubrir en el próximo. En el pentágono. ¿Verdad que te toque, Julio? No te podemos decir mucho porque entonces te vas en ventaja y no, 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 tienes que experimentar, pues, vivirlo, el reto. Tienes que vivir el proceso. Este es otro reto más, otro reto más y... Y vamos a ver qué pasa. Si llegamos hasta donde estamos, pues, tenemos que mantenernos firmes a ver si seguimos o si nos vamos. Los originales. Los originales. Ustedes van a seguir toda la competencia con que ustedes son los originales, nosotros son los inundarios. Por supuesto. No, para nada vamos a seguir. Por saberlo nada más. Bueno, permiso. Sí. Eso era lo que te decía de la presión que ustedes iban a sentir. Ah, no, pero tienen que sentir la presión. Si ustedes son originales de verdad, pues, tienen que demostrarlo. Esto es como estar en el salón de la... Que se preparen. ¿Saben una cosita? ¿Qué? Que las cositas originales se quedan atrás. ¿Usted dice? Sí. Hay que innovar. Hay que innovar. Creo que se deben cambiar el nombre. ¿De originales? Yo no me incluía ahí, yo lo digo. Ah, bueno. Ay, ya, Lilia. Que usted sabe que yo no puedo editar en cuenta. Que se queden originales. No, pero sinceramente para mí, el que se integren nuevos participantes no me intimida. Pienso que es injusto que traigan tres personas más. Hemos ya pasado por cuatro retos. Hemos invertido tiempo, cosas que ellos no han hecho. Para que a este punto vengan tres personas nuevas, prefería que trajeran, hubiese preferido que trajeran a los... A los tres que eliminaron y a tres nuevos. Yo lo que pienso de que se haya unido nuevos integrantes a la competencia es que prácticamente como que volvemos a empezar. Ya como competíamos y se iban eliminando personas, teníamos una perspectiva más o menos de quién podía ser, qué no podía ser, a dónde más o menos cada cual se dejaba ver su estilo y volver a empezar otra vez es como, como decir, más tiempo compitiendo. Sabemos que cualquier cosa puede pasar. Bueno, no solo tienen que cumplir con un diseño ready to wear, sino que tienen que hacer su asignación sobre la década en la que se deben inspirar. ¿Lograrán impresionar a los jueces? Eso lo sabremos más adelante. Ahora vamos a ver cómo le fue a cada uno de los participantes con sus mentores, Carlota Alfaro y Joseph Taponte. Me encantó el reto que le han dado. Son inspirados en las décadas. Y como yo soy de siete décadas que las he vivido... Yo nada más dos que con usted. Pero ve, no me he estudiado historia. Él ha estudiado historia y yo las he vivido. Y todos los diseñadores se suponen que estudian la historia. Porque yo me gradué en el colegio en los 50 y de ahí para allá, pues seguro, si estoy cosiendo desde entonces. La década que a mí me tocó fue en los años 70. Me inspiré en esta tela, que es un brocado. Hice el jumper que se viera más o menos majón. Quiero modernizarlo porque tiene que tener una característica, que tiene que ser pre-aporte. ¿El estilo del cabello que piensas hacer? Un parafosset, que es como el típico de... No, le voy a hacer una bandana. Ok. Y como un agullado aquí, pero así hacia afuera. ¿Con la onda para afuera? Para la onda para afuera. Yo tú lo considero, porque ese tipo de peinado es más finales de 60. Acuérdate. En los 70. Es más lo que se conoce como lo que usaba la Charlize Angel para Fawcett. Lo que ocurre es que la modelo no tiene layers. Y entonces lo pensé. ¿Tú te acuerdas? Esa fue la época cuando Marisol se adiós. Yo no me acuerdo. ¿A mí no? No habían así. Pero Marisol llevaba un fold. Un costizo. Esa es la época de las pelucas. Pestañas costizas. Pestañas costizas voy a utilizar. Pero tenía un tail. Bueno, una onda. No, hombre, no. Un moñito que con la cola, la cola y caballo. Pony tail en inglés. Pony tail. Cuéntame, este es tu diseño, ¿verdad? ¿En qué te inspiraste este diseño? En mi diseño, dentro del research que hice en cuanto al 1940, estaba lo que decían el romper o el coverall, que era la pieza que utilizaban las mujeres cuando se ponían para ir a trabajar en fábricas o en otros trabajos, ya que los esposos o los hombres los habían mandado a la Segunda Guerra Mundial. Y pues ellas tenían que tener un tipo de ropa cómoda, que fuera accesible y fuese más uniformada para poder ir a trabajar. Fíjate, el diseño yo lo encuentro muy bonito, está bien confeccionado, pero no lo relaciono mucho con los 40. Porque las mujeres estaban tristes, los esposos estaban en la guerra, no era el momento de fiesta. Se ve más 20 el diseño. Tú sabes. Rebuscó tanto y tanto y tanto el tema y el adaptarlo a lo que ella quiere no cuadró con lo que es la época. ¿Qué te fuiste de los 60? Traigo lo que es el maón. El estampado. Exacto, traigo el maón para... Muchas caritas. La propuesta es este coat. Le quiero poner una correa para marcarlo un poco a cintura. Ok. Y que en la pasarela entonces se saque y... Tenga el elemento sorpresa. Le falta el cuello... Chino. Exacto, tortuga chino. Entonces el de abajo está el traje corteado. La silueta está bien moderna. Definitivo. Bien moderna. Entonces escogí el maón porque es una pieza que ha estado en tendencia últimamente y... Ajá. Como se accesoriza pues lo puedes subir o lo puedes bajar. No, y una vez que salió el maón no se ha ido. Exacto, se llevó para quedarse. Sigue. Bueno, pero tienes que ver que tampoco en esa época se destacaba mucho el maón. Oh. No, eso sí. Los años 50. Yo voy a hacer como un Little Black Dress de manga larga. Va a tener unos cortes en el ruedo y en las mangas como en velvet negro. Ok. Va a tener arriba como un coat, pero no es coat, con este fur en los bordes. Aquí en el borde de la manga, en el borde del cuello. Y el abrigo es blanco. Ok. Con guante. No, Carlota, el trajo la tela de referencia. Esto no es lo que es. Por eso es que lo quita porque yo me confundí. No, esto es referencia que es el fur que voy a usar. Esto es solo la tela que va en los bordes. Aquí ya tienes que tener un rolito. Sí. Hay un detalle. Esto no se parece al traje de tu primer reto. ¿Y dónde va lo de la tele manga? Aquí en los ruedos de las mangas, en el ruedos del traje. ¿Qué va ahí? Este, como veo, es negro. Ok. Y quiero darle un corte aquí. Quizás, pero se parece prácticamente. Es lo mismo, prácticamente. ¿A qué cosa? A tu primer traje. Para mí no es lo mismo. Para ti no es lo mismo, pero si ponemos la foto en blanco y negro y la ponemos la misma silueta, ¿qué es? ¿Qué te puedo decir? Síguenos en las redes sociales con el hashtag Revelación Moda. En el amor. ¡Acaríciame! ¡Qué bonito es el amor! ¡Ay! Y en la guerra. Cierra la boca. Todo se vale. ¡Ah, hija! ¿Qué? 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 También es un poquitito muy fingido. Y tres amenazados. El va por ti. Mañana a las 8 por Univisión Puerto Rico. Voy a ganar esta guerra. Hay una fuerza mayor. No. Cancelen todo. Avisen al pueblo que Egipto está de luto. Una conspiración. Es la comida de la princesa que nos mide. Llévenla de regreso a la cocina. Ella no debe recibir ningún alimento. El momento terminó la paciencia. Esperaré hasta mañana. ¡Quiero hablar con él ahora! ¿Quieres morir, desgraciado? Los 10 mandamientos. Este lunes a las 7 por Univisión Puerto Rico. Regresa a la escuela en la mejor red en Puerto Rico. Aprovecha la oferta 2x1 en los smartphones que todos quieren. Compra uno y el segundo es gratis al comprarlos con AT&T Next. Además, recibe hasta 650 dólares al cambiarte a AT&T. ¡Gracias! 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 Vamos a probar qué tan húmedo y pegajoso es tu actual antitranspirante en gel. Ahora, vamos a mostrarte qué tan diferente es Degree Dry Spray. Degree Dry Spray. Degree no te abandona. Justo cuando comienza tu día, se abren las puertas a lo que sucede en el país. Y solo una persona refleja el sentir de tus inquietudes y pensar. Con un estilo incomparable. Donde nadie puede escapar. Donde todo puede suceder. Y donde todos le temen a sus preguntas. Él es la voz de lo que sentimos como pueblo. Rubén Sánchez, escúchalo de lunes a viernes en WKQ en la mañana. Soy José Santana de los 6 de la tarde. Sigue en sintonía de Univisión Puerto Rico. Bueno, aquí estamos en el backstage nuevamente de Simmel. Estoy con mi amiguito Eta Ponte. Eta Ponte, uno de mis dolores de cabeza. Y Claudia Vicente. Otro de mis dolores bien grande de cabeza. Estamos aquí tratando de realizar un maquillaje de los años 60. Que ya no son, es una combinación de los 60 con el 2016. Porque él nunca me envió el maquillaje. Así que yo voy a tratar de acoplar lo que él me envió. Y lo que yo voy a hacer para avanzar. Porque ya estamos tales y ahí mismo tenemos que empezar a grabar. Básicamente aquí estamos utilizando la paleta de contour de Rimmel. La ventaja que tengo con esta paleta es que como estoy utilizando, estoy trabajando lo que es la cuenca, estoy utilizando el contour brown de la paleta de Rimmel para entonces trabajar lo que es la cuenca y darle un poquito de luminosidad con la luz, con la paleta de Rimmel. Aquí están los dos tonos que estoy utilizando, el brown y el iluminado. Mi año es 1940 y lo que quisiera hacer es el eyeliner del cat eyeliner y la boca con el vino. Ok. Pues mi modelo se está maquillando, después podemos pasar a peinado. Y opino que lo que sucedió ahorita no puede ser, no sé ni cómo llamarlo. Pero nos vamos en la época de los 90. Es algo bien clean. El pelo va a ser suelto, va a ser desencajado, es algo bien clean. Estoy usando tonos grises, negros y rojo. Ay, 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 ya vieron que el estilista oficial de las modelos de revelación moda y San Juan Moda, Manolo González, no se salvó y también recibió lo suyo. Pero bueno, luego de tanto estrés, llegó el momento de ver los trabajos de cada uno de los participantes en este El Quinto Reto. El jurado, como todas las semanas, está compuesto por Annette Bayant, Julio Núñez y esta semana se une la diseñadora Miriam Boudet. Pero recuerden que ustedes forman parte importante de esta competencia, así que evalúen en sus hogares y opinen en las redes sociales. El desfile comienza ahora. El desfile comienza ahora. El desfile comienza ahora. El desfile comienza ahora. Y llegó el momento que a todos nos ponen un poquito nerviosos. diseñadores y diseñadoras, ahora llegó el momento de la evaluación, así que le vamos a pedir, vamos a estrenar a Carlos Javiano. Me tocó la década de los 90, yo decidí tomar la moda grunge que viene a través de las bandas. Esa fue mi destinación, la ropa que trabajáramos con ellas fue por las décadas que cada uno le tocó. Cuando salió, rápido, supe que era 90 y se veía que era grunge por los splits, el corte que tiene, los Dr. Martins, que son súper de esa época, pues en ese caso tendrías que trabajar para la próxima, no, en este tipo de pantalón que es baggy, con que entonces las pinzas de atrás no sean tan marcadas para que te quede un poco más abajo. Creo que hay lo que se te pidió, el fine tuning, hay cositas que hay que ajustar para que se vea pulido, un terminado completo. ¿Te sientes cómodo diseñando también para caballeros, verdad que sí Cristian? Me dieron la oportunidad de diseñar para hombres, lo cual pues me sentí un poco más cómodo porque pues es mi fuerte. Cuéntame un poco sobre la época, la década que te tocó. El sorteo me tocó la época del 2000. Yo creo que es bien tú. Sí. Si pasas, si no me dan el orden del desfile, yo pude haber distinguido que eras tú. Yo rápido que lo vi sabía que era 2000 por el tiro, porque al principio de los 2000 pues estaba la cuestión del boom del hip hop también. Así que vienen todos estos raperos de los 90 al 2000 y en Puerto Rico pues también va a estar auge el reggaetón. Vamos a pasar rapidito con nuestro próximo diseñador, Ed Aponte. Pues me tocó los buenas noches, me tocó los 60. Me encanta. O sea, no tengo nada de crítica. Me parece genial la capa, me parece genial cuando se quita la capa y tiene un trajecito buenísimo. ¿Y tiene alguna influencia de Mondrian? ¿Verdad? Sí, claro que sí. Vamos a grabar con Germán Nadal. Cuéntame un poquito por favor de la década. A mí me tocó los 80. Me gusta, lo único que me molesta es el escote del frente. Exacto. Que no se le vea el busto. Yo lo que coincido con M. es que tiene mucha escota al frente y mucha escota atrás. El frente se ve como que no está bien amarradito. Vamos ahora con Isa Ag Johan. Lo ganó los 50. Época de la nueva moda que se incorpora el Little Black Dress de Chanel. Ajá. El look de las perlas. Feral's our girl best friend. Quise hacerle esto porque vi en el research que hice. Se empezó a usar mucho como estos ponchos así con manga. Tipo poncho pequeño. Quise hacer un estilo Little Black Dress que toda mujer debe tener en el closet. Que obviamente si le quitamos todas las perlas que lo que hace es que le da el look que es de los 50. Quiere que se viera un traje negro que cualquier mujer debe tener en el closet. Le dice estos detallitos aquí para que no estuviera tan plain. Y pues esto que igual lo puedo usar como ella lo tenía. Por no usarlo. ¿Qué? Por no usarlo. Nunca porque eso es horrible. De verdad. Eso es horrible. Sacas eso o bótalo. Pero eso lo vulgariza. Lo abarata. Una falta de criterio que quizá de otro participante lo hubiese esperado. Pero lo hubiera. Lo metí escondido ahí. Bótalo. Bótalo. Y nunca bajenle más. Deberías quemarlo. Ay Dios mío. Eso tú. ¿Para qué? Yo lo quiero ver. Le toca el turno ahora a Lilian. Lilian Díaz. Eso hace por aquí. Lilian. Me tocó la década de los años 70. Me encanta. Está muy bien ejecutado. El entalle está perfecto. En los 70 los bolsos eran más grandes. Así que yo hubiera quizá trabajado en un bolso grande. Porque pues estas mujeres pues eran esta libertad. Y meto muchas cosas. Y voy de aquí a acá. Y un concierto aquí y otro allá. O sea, está un poquito rígida. Excelente. Bueno, ahora pasamos con Mariana Carrión. Mi década es de los años 30, donde esa fue la gran depresión. Estoy un poco confundido. En esa época se usaban las alforzas. ¿Verdad? Las alforzas. Sí. ¿Eran de esa época? Sí. Cuando ella pasó, yo puse 40. No puse 30. En los 20 la mujer se libera. Y en los 30 es aún más easygoing. O sea, la ropa no era entallada. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a pasar entonces con la próxima, que le toca el turno a Charon Cruz. Bueno, la década que me tocó fue en 1940. Pues el pelo me gusta. Y el styling en ese sentido. En este tiempo era el triángulo invertido. Hombros grandes, la parte de abajo pequeño. Los splits no eran. ¿Por qué? Porque aquí estamos en la guerra, donde hay que no utilizar casitela, porque no hay material. En los 40 estaba Joan Crawford, con unas umbreas enormes. Y también había una parte de sofisticación bastante importante. Ahora le toca el turno a Terry Diciano. En los 20, pues sabemos que estaba la revolución de las mujeres. No me da a los 20. Los 20 es una época fascinante. Y no es que se haya escogido varón. Se pudo haber trabajado algo chévere con varón. La paleta de color de los 20 es más suave, es más clarita, es más grise, blanco, color arena, bla, bla, etc. Pero, eso me gusta. ¿Entiendes? Pero ciertamente no estás en la época. Así que muchas gracias, Ter. Y última, pero no menos importante, también estrenándose en la pasarela, Estudio Tanja Pérez. Ok, pues a mí me tocó la década de los años 10. El largo de la falda está bien para la época. El concepto de que hubieras lo del pantalón, la idea está muy buena. Pero las terminaciones y la elección de materiales y no pega una cosa con la otra. Eso es cristal, es la parte de arriba. Eso ya no se está usando. Ahora nos toca a nosotros, bueno, a mí no, a mí me toca dar la noticia, pero le toca a los jueces deliberar. Y ya saben que de ahí es posible que salga el ganador, ¿verdad?, de este reto. Pero también, ¿quién será eliminado? ¡Suscríbete al canal! 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 Me gustaron las pinzas, la costura sobrepuestada en el denim, estaban bien hechas. En mi casa en particular me encantó el trabajo de Ed, el trabajo masculino de Cristian. Sorprende con su creatividad y además accesoriza muy bien. Lilian está en la mejor pieza que ha hecho de la competencia. Creo que está bien de los 70 con un sabor 2016. Los veo a ustedes bastante ya decididos. Estamos bastante claros y hemos hablado y creo que estamos de acuerdo. Y como siempre digo, unánimemente. Unánimemente. Así que ya tenemos quién es el ganador o ganadora del reto de la semana y quién resulta, quién le toca abandonar, pasar el estudio. Y como siempre digo todas las semanas, ahora me toca a mí lo doloroso y lo fuerte que es dar la noticia. Así que una vez más Miriam, muchas gracias. Llegó el momento donde sentimos que estamos en una competencia. Ahora, luego del jurado deliberar, me toca dar la noticia de quién es el diseñador o diseñadora que gana el reto de la semana y quién desafortunadamente abandona la pasarela del estudio. Así que diseñadores, por favor, a la pasarela. ¿Y quién lo iba a pensar? Nuevamente, 10 diseñadores en la pasarela. Pero como ya saben, hoy se elimina uno. Una semana donde pasaron muchas cosas diferentes. Así que vamos a comenzar a llamar a algunos de ustedes. Y mientras los vaya llamando, les voy a pedir, por favor, que den un paso adelante. Por favor, Carlos Javier, un paso adelante. Germán Nadal, un paso adelante. Mariana. Terry Dician. Los jueces... Los jueces creen que todavía hay espacio para mejorar, pero que merecen estar una semana más en Revelación Moda. Felicidades. Pueden pasar backstage, por favor. Entre ustedes están las tres puntuaciones más altas y las tres puntuaciones más bajas. ¿Ok? Voy a comenzar llamando. Christian Bernard, por favor, un paso al frente. Eda Ponte, por favor, un paso al frente. Lilian, por favor, un paso al frente. Chicos, felicidades. Ustedes fueron las puntuaciones más altas. Hicieron un excelente trabajo. No tan solo siguieron las reglas, los criterios del reto. Y cumplieron bastante bien con las exigencias de cada una de las décadas, sino que también hicieron una confección exquisita. Y eso es lo que los jueces están esperando. Como siempre decimos, no se acomoden mucho. No se pongan muy cómodos, porque saben que cada semana va a ser más retante y vamos a esperar más de ustedes. El ganador o la ganadora del reto de esta semana fue... Eda Ponte. Como sabes, además de que tu diseño es mío ya, sabes que los jueces están muy contentos con tu trabajo. ¿Ok? Así que muchas gracias. Pueden pasar atrás con sus compañeros. Felicidades. Les voy a pedir, por favor, a ustedes tres que se unan. Como ya imaginan, ustedes resultaron ser las tres puntuaciones más bajas de la competencia. En tu caso, Isaac, sabes que la pieza que no hiciste, la pieza, pues en términos generales, fue desacertada la selección, ¿verdad?, de textiles, de materiales. Y que los jueces conocen tu trabajo, conocen tu gusto y creen y están seguros de que puedes hacer un mejor trabajo. ¿Ok? En tu caso, Sharon, comenzaste esta competencia ganando precisamente el primer reto. Así que la expectativa cada vez va a ser mayor. Y entienden que fue bastante desacertado, que debes enfocarte nuevamente, que debes, ¿verdad?, recargar y buscar bien ese gusto, esa propuesta. Entendemos que también puedes hacer mucho más y mucho mejor trabajo. Tanja, desafortunadamente no llegaste a la competencia preparada, ¿verdad? Tu trabajo estuvo incompleto y es algo que es muy difícil de perdonar. Sin embargo, la pregunta es, ¿habrá una oportunidad para ti para continuar en la competencia? Se irá Tanja, se irá Charon, será Isaac, Charon. Puedes respirar, te quedas una semana más en la competencia. Puedes pasar con tus compañeros. Quien finalmente abandona la competencia, que eres tú, Tanja. Gracias por estar con nosotros. Te deseamos mucho éxito. Muchas gracias a ambas. Y ustedes, la competencia cada vez se pone más retante y más difícil. Ustedes no se pueden perder lo que pasará en el próximo capítulo, la próxima semana, aquí en Revelación Moda. Recuerden que ustedes son parte de esta competencia. Será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!